La Octave ha ganado Newcastle, damas y caballeros, Newcastle jugará la final de la Copa de la Liga en Wembley 26 de febrero y esperará como rivales al Manchester o al Nottingham Forest, Jorge Baravale. Bueno, pasa con justicia Newcastle sufriendo, pero después de 24 años está en la final, será el United, bueno se sabrá mañana, quédense en ESPN. Y así es gente, sorprendió el día de hoy el peruano Rodrigo Vilca, quien actualmente invita en la Premier League en el Newcastle para los que tal vez algunos no saben, que así es, es un peruano que actualmente está en el Newcastle bueno, no está jugando mucho en el primer equipo, pero el día de hoy le dieron una oportunidad para que juegue esta competición de la Karao Cup en un torneo de la Liga Inglesa, un poco importante, muy parecida a la Premier League con equipos grandes la cual disputará la final contra el Manchester United, el día de hoy acaban de clasificar a la final con una buena actuación y aquí les dejo lo que dijeron los periodistas ingleses y argentinos sobre este futbolista ya que es un futbolista que supuestamente para Reynoso debería ser convocado ¿Ustedes qué opinan al respecto creen que pueda servir para la selección peruana? Aquí les dejo todo lo que dijeron sobre su actuación, el futbolista ingresó después de los 45 minutos reemplazando a otro jugador, así que aquí les dejo lo que dijeron estos periodistas y ya saben suscribirse y activar la campanita, gente Muy bien el 45, Warpros, que si aparece este te pinta, allí está el capital, la mete Warpros ataca E200, buena pasión Pero nunca la pelota de Newcastle, salvo los primeros 10 minutos Flavia, equipo Bravo, Southampton, pero no le da la nafta en cuanto a las calidades de unos y de otros, claramente La gente está desesperada tratando que termine el partido, para mí serán 10 Hubo 3 minutos desde que lo atendieron por lo menos a Isa, que fue reemplazado Saca al Avia, le queda a Basunu, ataca con un pelotazo largo Fíjense, en zona Champions, en la Premier, llegando a una final después de 24 años Algo tremendo Sacará el arquero Pou Y así es gente, ahora ustedes déjenme en los comentarios qué opinan sobre este jugador El ex universitario de deportes, que actualmente está en la Premier League, en el Newcastle No es un futbolista siempre titular en el primer equipo Muchas veces lo ponen en el equipo B del Newcastle Pero siempre rinde, ya que actualmente incluso jugó ya anteriormente en la tercera división de Inglaterra Y actualmente está ya oficialmente en el Newcastle Actualmente no se dice que tiene una buena actuación siempre Porque muchas veces no lo ponen de forma definita Ya sea en el primero o ya sea en el segundo equipo del Newcastle Pero cuando lo ponen siempre debuta de una forma, bueno juega siempre de una forma regular Así que ahora déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto Esta vez estará jugando la final ante el Manchester United Una final muy importante para el equipo y también para el jugador peruano Ahora sí, estaré leyendo todos en los comentarios Déjenme qué opinan al respecto Y nos vemos en el próximo video gente Cuídense mucho y adiós Chau gente Chau gente